Es agradecido estar con amigos y con la oportunidad de estar en minoría con los chilenos y estar yo, un poco invitado en mi propio canal, a hablar de la constituyente, ni de la posible nueva constitución del país de Chile. Con EVG, con el que estuve en el conversatorio número 7, y con un sagrado quejero toano, con el que estuvimos en el conversatorio número 15, a propósito de las elecciones de Chile. Si sirve para hacer un pequeño resumen, la constituyente tiene que terminar sus trabajos para el día 5 de julio de este año 2022, después de un año de trabajos en julio del 21, en el que estaba el presidente Sebastián Piñera, pero había habido una serie de revueltas populares en el país que conllevaron la colegación de la constituyente, y luego un cambio de presidente, en el que los tradicionales partidos de Bachelet o de Piñera no estuvieron en la segunda vuelta, y fue un Boric vs. Kast, que al final Gabriel Boric es el nuevo presidente, como todo el mundo sabe. Bueno, pues presentaros vosotros mismos, que será lo mejor. Dale Tebano, todavía el pase. Buenas, soy Oscar Maragaño, mi canal es Un Sagrado Guerrero Tebano. Bueno, he estado con respecto a esta nueva constitución, tomando siempre una posición en que me informo, ya desde un punto de vista político bastante neutro, y espero comunicar aquí cuáles son mis puntos de vista con respecto a esta. Hasta al nuevo proyecto. Nuevo proyecto, eso sí, no está completo. El 5 de julio sale la constitución ya finalizada y concordada. En este momento tenemos un anteproyecto, que está en proceso de revisión, principalmente en su redacción de su artículo, y en la concordancia de estos. Eso puede originar algunos cambios, que los vamos a saber el 5 de julio, pero a priori he leído todos los artículos de la nueva constitución, y estoy bastante informado sobre lo que trata y hacia dónde va. Voy a dar spoilers, no me parece mal. No me parece todo lo que yo quería, pero no me parece mal. Creo que las reformas y los conceptos como revolucionarios están ausentes de esta. ¿Cuál es una pena? Lo cual me parece excelente. ¿No me parece mal? Encuentro que es una constitución bastante centrada en los nuevos tiempos, y con un componente técnico bastante fuerte, principalmente por el lado medioambiental. Es una constitución que tiene unas preocupaciones importantes en la sostenibilidad y en la desconcentración de las facultades fiscalizadoras, entregándole mucho poder fiscalizador a organizaciones ciudadanas. Lo cual a mí me parece bien, porque que el Estado siga gastando dinero en fiscalización es un malgaste de recursos. Me gusta mucho esa visión. No es una constitución que elimine el presidencialismo en Chile, cosa que lamento, que lamento profundamente. El presidencialismo continúa. No acentuado, no se acentúa, pero se reduce bastante en pos de darle más autonomía y poderes a las regiones, y recursos a las regiones. Pero ese aumento de poder a las regiones tampoco es lo suficiente que yo hubiese esperado con respecto a igualdad, género, interculturalidad, plurilacionalidad, la constitución va hacia donde sabemos que tenía que ir, donde todos reconocimos cuando vino la crisis social que iba a tener que hacerse. Me parece bien, principalmente en temas de género y en temas de discriminación e igualdad, me parece muy bien. Con respecto a la plurinacionalidad, los elementos nacionales para mí son un error siempre. creo que cualquier tipo de concepción nacional para mí es cerrada. Somos un mundo que va hacia la interculturalidad, y el seguir reconociendo nacionalidad es un error, pero considero que es un error menor debido al aumento del principio de interculturalidad en la constitución. Y por otra parte, era algo que era esperarse después de los problemas que tenemos en Chile con respecto a los pueblos indígenas, que igual merecen su respeto histórico y el conservar su esencia como ellos la quieren. Aunque a mí me parezca que el levantar banderas nacionales sea un error. comprendo que eso no era lo que más me podía gustar, pero está bien, lo acepto como algo plausible y algo que puede reformarse a futuro. Por último, sí estoy decepcionado con respecto a lo que es la política. esta nueva constitución reduce la conversación política, por así decirlo, le tiene miedo a la política, reduce las cámaras para poder conversar políticamente, y la restringe más que nada a un aumento de la conversación política en temas regionales, hay de administración regional, donde la realización política y la conversación política que tienen diferentes sectores va a derivar a un tema más administrativo que no tiene mucho que ver con lo que es la discusión acerca del pensamiento político entre personas. Eso para mí es un deterioro en lo que es la democracia, un deterioro menor, porque igualmente se mantiene la Cámara de Diputados y sé que a la gente en general quiere que se dedique mucho menos dinero y mucho menos recursos a lo que es la política. Este es un fenómeno que está ocurriendo a nivel mundial. La gente, las personas piensan que se gasta mucho dinero en política y que al final es puro es puro es puro dinero inútil, pura gente que discute y se plantea cosas a espaldas de los ciudadanos y que a la mayoría de la ciudadanía no les gusta. Es un asunto bastante transversal y es uno de los puntos que más le gusta a la gente y que desaparezcan instituciones donde se dé la discusión política. A mí, como una persona que le agrada la discusión política porque cree que es un elemento central en la democracia, este punto no me parece bueno, pero yo creo que es producto de los tiempos en que vivimos. A futuro se verá ha sido un error, ¿no? Pero respeto que la mayoría de los ciudadanos considere que la discusión política ideológica no es tan importante hoy en día, por lo cual se tienen que eliminar instituciones que lleven a cabo esta discusión, pero por otra parte desconcentra esta discusión y la lleva más hacia las bases, lo cual sí me parece muy bien debido a que deja de elevar la discusión hacia los elementos de la elite donde es mucho más por así decirlo centralizada y la descentraliza llevándola más hacia las comunidades y las comunidades y las comunidades las comunidades agarran bastante poder a la hora de discutir la política y eso no me parece tan mal, como te decía creo que debería haber seguido existiendo lo que existía pero no me parece malo que se generen estas nuevas cámaras como las cámaras de las regiones que para mí tienen un punto mucho más administrativo igualmente pueden llegar a ser otra cosa esperemos que lleguen a ser otra cosa y que se constituyan en otro tipo de elementos a mí me parece que la discusión política está bien y mientras más personas discutan política en democracia fortalecemos nuestras instituciones si se discute menos política en democracia lo que hacemos es debilitar nuestras instituciones así que mientras más masiva sea la discusión política mucho mejor mientras mejores cursos institucionales se le da a la discusión política mucho mejor por otra parte en derechos y deberes no hay un cambio fundamental con respecto a la constitución anterior ni con respecto a las constituciones occidentales ni al constitucionalismo y su tradición occidental no hay un cambio fundamental con respecto a eso no hay ataque a derechos de propiedad excepto el del agua que si tú me preguntas corre por un aspecto de necesidad ya no 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 creo que sea un aspecto ideológico lamentablemente en Chile hoy en día el tema del agua es un asunto de necesidad prioritaria y debido al cambio climático es un asunto de necesidad prioritaria no creo que esto esté mal no estoy en desacuerdo con respecto a ir contra un derecho que debería existir que es el derecho de propiedad con respecto al agua pero si veo la necesidad imperiosa de hacerlo puede que a la mayoría de la gente que conozco no le guste porque son agricultores no les gusta pero por otra parte sus derechos de agua no pueden ser ocupados hoy en día ellos tienen derechos de agua pero no los pueden ocupar porque el derecho existe el agua no así que mejor cuidar el recurso por esa parte creo que esta constitución tiene un punto de realidad bastante más fuerte con respecto a lo que existía y desconcentra la fiscalización lo cual hace que el estado se achique en temas de fiscalización y le da mucho poder de fiscalización a agrupaciones totalmente privadas de gente que está interesada en los recursos y en las cuencas por otra parte se va a generar una institución que va a descentralizar el tema porque va a estar a cargo de las regiones así que vamos a ver cómo termina eso en la orgánica constitucional porque es una institución nueva que creo que en el mundo no existe y que va a poner a Chile en tema de conservación de recursos hídricos en la puntera ya hoy en día por ejemplo las instituciones que fiscalizan con respecto a al uso de cuencas en Chile pueden fiscalizar una de cada 10.000 fincas al año entonces si hay 50.000 60.000 100.000 fincas en Chile 100.000 terrenos agrarios están fiscalizando 10 a 15 al año muy poco muy poco en cambio si tú le das más poder de fiscalización al a las organizaciones comunales y vecinales que hoy en día sí existen que regulan el uso de estas cuencas y el uso del agua de estas cuencas le va a dar más poder al de fiscalización al real interesado y esto va a descongestionar muchos de los errores que se producen hoy en día con respecto a ese tema que yo creo que es de importancia suprema en lo que es esta nueva constitución su importancia es fundamental porque es un asunto ecológico de de sostenibilidad en nuestra producción y en nuestra forma de vida pero central por lo menos a mí me afecta directamente yo tengo yo tengo un espacio acá se me afecta directamente y pese que el resto de la gente que conozco con respecto a este tema no está tan convencido a mí me parece de importancia suprema sí literalmente porque si no en dos cinco diez años no vamos a tener que hacer acá así que vamos a estar jodidos ya hay una escasez de agua una escasez de recursos hídricos no importante sino que brutal sí especialmente con las napas subterráneas con el tema de los regadíos en los campos no sé tema fuerte mira yo ahora bueno voy a presentar mi parte y también voy a presentar las diferencias que tengo con Tebano especialmente en la mirada del estado bueno para partir bueno soy VG Joe y a tu SAE tu reggaetonero socialista en la base reggaetonero y socialista importante ateo y que bueno ayer hicimos un directo hablando de cuáles son mis bases ideológicas yo sí no planeo ser neutral yo a mí la neutralidad me parece desde mi perspectiva un valor bastante idiota porque es como quiero ser neutral para mí y desde mi perspectiva los neutrales no existen todos nos posicionamos desde un prisma y todos tenemos sesgos yo admito que tengo obviamente una tendencia hacia la idea socialista y no tengo problema en admitirlo sí soy socialista en mi manera y en mi mirada soy un socialista institucional en lo práctico y en lo ideológico soy un socialista un socio anarquista ¿cachai? eso no yo no planeo planearme de neutral y al que no le guste que se joda yo prefiero tener esa actitud a tratar de conciliar la mano con Dios y el diablo si Dios no me quiere dar la mano no me la da y si me la da Dios no me la da ¿cachai? es lo que dice el dicho yo no le doy ni la mano ni a Dios ni al diablo el que me quiera dar la mano me la da y el que no no ¿cachai? y desde ahí hago la discusión porque yo no planeo con las personas tener unión forzada sino que planeo lo que era realmente la concertación concertar que aunque tú y yo pensemos diferente y tengamos visiones diferentes al momento de ejecutar que darse la mano y hay que hacer bien la pega entonces yo quiero partir primero desde ahí yo no me planteo neutral yo claramente soy un socialista soy un como vuelvo a reiterar soy un socialista institucional apelo por la institucionalidad fuerte porque creo que son las institucionales las institucionalidades las que quedan y son las y son las ¿cómo se llama? y son las personas las que pasan yo por eso cuando hablo de política no me gusta hablar tanto de contingencia no en el sentido por ejemplo de la constitución no hablo de contingencia por ejemplo la constitución con el tema que está pasando ahora sino que por ejemplo quedarme en constitución en el sentido de que ay este político si ese político va a pasar lo que haya hecho ese político en sus mujeres está bien se debe fiscalizar pero no nos quedemos entrampados en la discusión política ahí sino que tenemos que hablarlo desde lo ideológico desde los conceptos desde los modelos y desde cómo plantean por eso yo no creo porque yo tengo muchos amigos que dicen no yo soy realista pero que es realista es tu visión es tu sesgo entonces yo primeramente voy a poner si tengo un sesgo socialista y trato todos los días de mejorarlo pero desde ahí desde ese prisma voy a mirar la realidad porque soy ser humano así que yo neutralidad nada en ese sentido prefiero mejor concertar contigo aunque tú pienses conmigo concertemos concertemos puntos y trabajemos juntos aunque pensemos diferente llegamos a puntos comunes entonces en ese sentido la primera diferencia que tengo con Tebano es con respecto al Senado a mí me parece genial que se elimine me parece estupendo porque justamente no se acaba y ahí es donde tengo la diferencia con Tebano no se acaba la discusión política sino que baja lo cual es genial baja a las personas baja a las instituciones baja hacia las organizaciones y la discusión política ya no la tienen cuatro tipos sabios y ellos sabios discuten sino que ya pasa al plano más ciudadano lo cual me parece estupendo ya la discusión política ya no queda en manos de gente peleándose de quien robó más porque siempre veíamos que la discusión política al final al final se deformaba bueno a lo mejor tú no lo conocís pero había un comercial de Manhan Colum que decía pero mi hermano te quiero todo esto yo te quiero todo esto y al final terminaba discutiendo y la discusión política era eso y ya no se discutían ideas entonces el senado para mí fue nefasto en ese sentido porque llegó la discusión política a cuatro cúpulas grandes y ahora vamos a tener la posibilidad de que la discusión política se dé en espacios como este en espacios ciudadanos en espacios de organizaciones en espacios de juventudes en espacios de ancianidades de diferentes espacios amplios lo cual me parece estupendo con respecto a la también me encanta la idea de que sea más administrativo justamente porque lo que hacía el senado entrampar la discusión política en estas cúpulas y no tomar la discusión política desde las bases que es donde realmente la discusión política es entretenida desde las bases para poder hablar de estos temas y me encanta que eso se cambie por una administración regional que le permita dar mayor poder a la región en cuanto a su administración de que no todo porque hasta ahora básicamente todo se tiene que discutir si ocurre un problema aquí en las calles por ejemplo de mejora de calle aquí en mi barrio que tengo así una hundidura y esas cuestiones se inundan y durante 30 años nunca se arregló entonces ¿qué pasa? que se tiene que llevar a Santiago y a Valparaíso porque finalmente el senado funcionaba más supuestamente la idea es que funcionara como un contrapeso político hacia la Cámara de Diputados y se pudiera generar la discusión política pero generalmente no se terminaba de eso si terminaba haciendo la discusión de los hermanitos de Manján Colón de quien robó más lo cual a mí no me sirve al momento de la administración la discusión política que tiene que ser desde las bases de poder tener una conversación honesta y eso nunca se dio entonces a mí me encanta que baje y que la Cámara de Senadores termine convirtiéndose en la Cámara de Regiones en la cual se va a encargar de la administración y la Cámara de Diputados va a seguir siendo la Cámara que tiene que ver con las legislaciones eso me parece mucho mejor y creo que la discusión política debe ser ciudadana la otra diferencia que tengo es que tendemos a confundir yo no siento que se va a reducir el Estado no, no es que no siento es que el Estado no se va a reducir va a aumentar pero ¿cuál es la diferencia? lo que va a bajar es el gobierno o sea van a haber instituciones privadas que van a ser parte del Estado que van a poder funcionar y que en vez que sea el gobierno y su el gobierno y su y su engranaje por así decirlo y su mecanismo los que sean encargados de la fiscalización se lo van a entregar a mano ciudadana o sea el Estado se extiende hacia las instituciones privadas ciudadanas lo cual es estupendo eso democratiza mucho más el Estado finalmente eso es lo el Estado somos los 17 millones de personas que deben ser representados tanto por instituciones gubernamentales como las que representa el gobierno de turno y las instituciones privadas o instituciones contratadas o como sea o de un intermedio privado público que sean las que también sean parte de la discusión de la política por eso yo veo genial que el Senado se elimine y que éstas también tengan representatividad entonces el Estado lo que hace es alargar su maquinaria hacia las instituciones privadas porque el Estado somos los 20 millones de chilenos que habitamos y no podemos tener una mera representación a través de las maquinarias gubernamentales es necesario que el Estado se amplie hacia otro tipo de instituciones como juntas vecinales como organización ONG como junta de adulto mayor porque la junta de adulto mayor pueda tener cierta injerencia con respecto a las políticas que se hablan con adulto mayor eso me parece estupendo que la junta de juveniles que puedan hablar del tema de la discusión de la droga de sus temas juveniles entonces lo que hace el Estado es ampliarse hacia las instituciones privadas ciudadanas eso es realmente lo que va a pasar lo que se hace va a reducir la maquinaria gubernamental lo cual me parece estupendo porque los gobiernos muchas veces el problema que teníamos aquí y que tenemos aquí en latinoamérica es que los gobiernos tan tan mezclado con el Estado que muchas veces cuesta diferenciarlo pero hay que entender que el Estado son las instituciones que representan a la ciudadanía y el gobierno es la maquinaria que maneja un gobierno elegido por un tiempo determinado que en este caso sería Boric o Bachelet y sus instituciones que lo representan pero no es suficiente con las instituciones que lo representan ellos sino que también tienen que estar las instituciones que están más y fuera de ellos que deben ser parte de la discusión tanto legislativa como administrativa lo cual por eso te digo que me parece estupendo yo a diferencia de Tebano tengo primero esa diferencia el Estado no solo es el gobierno el Estado es mucho más amplio y el Estado deben participar las instituciones privadas y ser parte del Estado lo cual me parece bien no centralizándola no estoy hablando de centralización estoy hablando de sociabilización de comunitarismo que es muy diferente no estoy hablando de que el Estado deba centralizarla en el sentido más clásico cuando se discute de mercado no estoy hablando de eso estoy hablando de que el Estado debe sociabilizar debe complementar con las instituciones que ya están entonces la nueva constitución hace eso ampliar su discusión entonces desde ahí me parece bien yo sí estoy de acuerdo con Tebano en el sentido de que lamentablemente de hiperpresidencialista pasó a solo presidencialista lamentablemente el presidente sigue teniendo un poder que si bien lo redujimos de lo hiper a lo presidencialista y le da mayor fuerza tanto a las cámaras regionales como a la cámara de diputados para poder hacer una mayor legislación especialmente en la administración de los dineros en cuanto a la administración pública pero sí el presidente todavía sigue teniendo especialmente decisiones en los que tienen que ver con los decretos fuerza de ley y los decretos bueno en realidad son los decretos sí con fuerza de ley porque eso es en democracia los decretos fuerza de ley son en dictadura especialmente en ese tipo de cosas que son muy específicas pero creo que en eso también estoy si estoy de acuerdo con Tebano y si estoy de acuerdo con Tebano en la idea de que pudo haberse avanzado más pudo haberse avanzado quizás bueno yo estaba entre dos opciones entre un estado federalista o un estado de de como se llama estado único especiales como los que ocurren en China donde existen diferentes y donde el estado le da cierta garantía para que pueda funcionar su empresa en realidad yo me debatía entre esos dos no soy así como federalista completamente pero me parecían las dos ideas me parecían buenas en realidad en cuanto a la administración y en cuanto a la ejecución de los diferentes programas que se van a llevar dentro de la región en cuanto a a mí me parece bien que sea plurinacional de hecho ahí está la banderita la banderita mapuche yo soy un defensor de las ideas plurinacionales y y creo que no hay que confundir identidad cultural con nacionalismo son cosas muy diferentes yo por ejemplo si tú te fijáis en mi manera de hablar en cómo me expreso que sea yo mantengo el chilenismo porque tengo una defensa cultural o sea yo uso palabra ñora ñorita o nosotros eso no es nacionalismo cuál es la diferencia con el nacionalismo que yo entiendo que lo puedo mezclar con otras cosas yo por ejemplo también lo mezclo con hostia o chaval ¿me entendí? entonces esa es la diferencia pero sí trato de mantener obviamente mi esencia chilena en la forma de hablar ¿cachai? entonces y eso no lo cambio porque es parte de mí pero lo voy mezclando con otras cosas eso es identidad cultural nacionalismo es cerrarse decir yo hablo así como chileno y cualquier otra hueá que me vengan a mostrar aquí no de nada el argentino que no me va a caer yo me mezclo con el argentino me mezclo y aprendo de otras culturas y eso lo agrego allá a mi esencia chilena esa es la diferencia para diferenciar entre identidad cultural y nacionalismo que yo con los nacionalismos no estoy contra estoy completamente en contra ¿cachai? y por eso me parece importante que que en esta constitución se remarque la idea de la plurinacionalidad de que tenemos identidades distintas y que la identidad chilena es muy diversa yo trato de agremiarla especialmente en el dialecto y en el lenguaje obviamente mi forma de hablar es una intención política eso está súper claro yo no lo hago porque eso porque podría perfectamente hablarte más neutro para tener no pero claramente lo hago hay una intención política detrás entonces me parece bien en cuanto a la identidad sexual también me parece súper bien que se le dé mayor que se reconozcan como parte de los derechos fundamentales porque habían unos tontos diciendo hoy ¿por qué no se habla de ahora los terrorismos? no está dentro de los un diputado va a poder entrar si es terrorista pero eso se entiende porque además habla de las electroregilaciones de ley entonces habían tontos diciendo que ahora si un diputado acusado de terrorista va a poder ejercer es que de verdad había unas campañas muy ridículas y había una campaña ridícula que decía no lo que pasa es que ahora resulta que todos los terroristas van a poder ingresar porque la constitución no lo dice pero se entiende que si da prioridad a la corrupción a la identidad a la plurinacionalidad dentro de la constitución se entiende que con los tiempos que están corriendo y además que dice y el resto de la legislación lo dice y también dentro de la misma constitución y se entiende que los otros delitos tampoco van a poder entrar pero bueno esas son las campañas de terror que se han hecho otra campaña de terror no se va a acabar con los privados ya no va a haber privado y los privados lo cual no es cierto en la salud pública van a seguir existiendo los privados solamente que todos van a poder entrar a una salud única no como ahora como ocurre que se separa entre los que tienen ISAPRI y FONASA que básicamente salud para ricos salud para pobres sino que todos van a tener un sistema único de salud y la salud privada va a funcionar como complemento y eso a algunos les molesta o que creen que la plurinacionalidad es eliminar la identidad chilena lo cual por eso esos tontos no entienden la diferencia entre identidad cultural y nacionalismo entonces en cuanto a eso a mí obviamente yo soy voy a votar a prueba el 4 de septiembre claramente voy a votar a prueba eso está claro y me parece que dentro y dentro del trabajo que también he podido hacer obviamente ustedes ya saben que yo soy trabajador social y he estado en las bases entonces así coincido mucho con Tebano en como te digo en la idea de que si estoy de acuerdo que debió haber sido más aunque con Tebano discutí que los tres tercios te iba a llevar a esto y que también esto es culpa de los tres tercios y de no haber hecho mayoría simple simplemente lo otro claro tengo mi diferencia con respecto a la visión que él tiene con la cámara de senado y la diferencia con respecto a la vida porque para mí el estado no se achica se amplía lo que se achica son los gobiernos entonces ahí tenemos otra diferencia con respecto a la visión y cómo entendemos el estado y con respecto a lo otro como te dije me gusta más porque avance ya el simple hecho ¿qué va a ser mejor? ¿una constitución que le eligieron cuatro pelagatos para su propio interés o una discusión que se da para y que se da dentro de la democracia y dentro de la participación de las personas para que ellas mismas puedan elegir en su libre opción de votar hacia dónde quieren llevar el rumbo del país con respecto a la carta magna entonces desde ahí ya desde esa concepción solo partiendo desde ese prisma ya es mejor solo usando ese argumento ya es mejor obviamente el tema de las aguas también estoy de acuerdo con Tebano y creo que una prioridad y está bien aunque a muchos les moleste pero justamente ahí tengo la diferencia para mí no es que achica la maquinaria del estadio el estado se amplía hacia las instituciones privadas porque finalmente el estado tampoco es que lo que te digo por ejemplo si el día de mañana aparecen instituciones privadas que van a dar por ejemplo ahora se daba la mezcla con privado y público y finalmente lo único que te dan es la libertad de elegir el papá en qué institución quiere estudiar pero no la enseñanza la enseñanza se podía dar a cualquiera ahora no le va a decir señor mire usted puede pero si usted quiere por ponerte un ejemplo la educación si usted quiere armar una escuela tierra planista no usted es una institución privada pero usted pertenece al estado por tanto usted aquí en Chile no se va a dar una escuela tierra planista o una escuela creacionista por eso desde mi perspectiva se extiende el estado hacia las instituciones no gubernamentales lo cual está súper bien y bueno esa es como mi presentación no sé si tiene algo que decir Juan Carlos si yo creo que tendría que puntualizar una serie de elementos que han salido es interesante todo lo que se ha comentado ciertamente una constitución surgida en dictadura aunque sea la mejor constitución del mundo que siempre estará estigmatizada al estar vinculada a un proceso no democrático y evidentemente sea cual sea la democracia es forma y fondo no solamente la ley en sí que sea buena sino también cómo se construye esa ley como curiosidad por el tema de las aguas hay un tribunal anexo a la Catedral de Valencia que es un tribunal de aguas y es una cosa muy curiosa y que podría servir como simple anécdota del tema de la gestión de aguas que es un tribunal que todavía sigue existiendo respecto al ámbito del nacionalismo yo creo que tengo que poner en claro que lo que has citado es una circunstancia de un tipo de nacionalismo lo mismo que ayer hablaba este socialismo y diferentes vertientes de socialismo porque no es lo mismo Engels que San Simón o cualquier otra variante del siglo XX como pueda ser Lenin o pueda ser Stalin o pueda ser Mao o pueda ser Ho Chi Minh o pueda ser Pol Pot o pueda ser Che Guevara son diferentes versiones pero dentro de una misma catalogación del marxismo Leninismo del socialismo y del comunismo pues el nacionalismo en puridad sería una reivindicación de la nación pero claro habría diferencia entre una nación que pueda tener una amalgama de una unicidad como tal de Cuba de Chile dejando de lado el tema de los mapuches que son una realidad distinta a una realidad más plurinacional tipo Canadá o tipo España que son elementos distintos por lo tanto es diferente una nacionalidad es decir una nación que tiene un estado al que no la tiene por lo tanto si hay una nación que tiene un estado y reivindica su existencia ese nacionalismo será de estado y puede convertirse en chauvinismo pero si hay una nación que no tiene estado y elige querer tener uno ese nacionalismo no será chauvinista sino simplemente será defensivo a la hora de querer mantener una estructura una esencia cultural no quiero decir que deba haber un nacionalismo entre los mapuches porque puede haber una reivindicación cultural una forma de organización pero reconocer que son parte de una nación llamada Chile pero simplemente realizar ese hecho no hay que confundir nacionalismo con lo que pueda defender cierta gente de derechas respecto a un estado porque eso significaría tratar de reconocer un supuesto nacionalismo a Franco a Hitler cosa que evidentemente ambos se enfrentaban a realidades compuestas porque Hitler lo que hizo fue destrozar los Lander y poner a los Boletier en unidades administrativas dentro del Reich alemán es decir destruyó la entidad subadministrativa del estado y Franco evidentemente luchó por la destrucción de nacionalidades y regiones en el país vasco y en Cataluña perdón que te interrumpa un poco por eso yo creo que veo por lo menos hago esa diferencia yo lo que no hago cuando por ejemplo mantengo el chilén si la forma de hablar mi identidad con el barrio no es nacionalismo es identidad cultural y la diferencia está en que los nacionalismos como tú dices se cierran yo no yo puedo hablar con argentinos y usar sus palabras y la chilenizo por ejemplo ustedes los españoles dicen hostia y yo decir hostia a la chilena entonces yo ahí veo la diferencia entre nacionalismo e identidad cultural yo creo que la identidad cultural si es algo que se debe preservar y defender es que si vamos a lo personal yo soy nacionalista vasco pero por qué si lo sé porque reivindico mi foralidad que es el derecho constitucionario reivindico mi convenio o concierto económico en el que yo recaudo mis impuestos no lo hace España y yo pago los servicios comunes que no gestiono yo lo cual supongo que no será un servicio que harán las regiones en Chile de la Constitución pero vamos a ir al tema del Senado que iba a hacer unas puntualizaciones iba a hacer una puntualización respecto a que pareciera o por lo menos aquí se ha vendido que era simplemente un cambio de nombre que iba a haber una cámara de segunda lectura pero que en vez de llamarse Senado iba a llamarse Cámara de Regiones lo cual es curioso paradójico de lo que habéis tratado porque en principio pareciera que iba a ser cuál va a ser es que es inteligente saber cuál va a ser el método de elección a la hora de poder saber cómo van a acceder los miembros de esa nueva cámara aunque puede ser importante o no a la hora de saber cómo va a ser el desarrollo porque en teoría el Senado de España es una cámara de representación territorial eso lo pone en la Constitución pero luego la evolución ha sido distinta ha sido que no ¿por qué? en parte porque la circunscripción electoral que establecía el Senado era la misma que para el Congreso de los Diputados es decir las dos cámaras tenían la misma circunscripción electoral y la misma base sobre el censo y por lo tanto al fin generaron dinámicas exactamente iguales y era una cámara de segunda lectura cuando había una ley iba primero al Congreso si en el Senado se hacía una modificación volvía al Congreso y en caso de duda siempre prevalecía el Congreso no es como en el Bundesrat en Alemania que es elegido sus miembros de los gobiernos de los Land actualmente los gobiernos de los Land eligen representantes y ahí es una especie de negociación de los gobiernos regionales a la hora de establecer esa circunstancia por eso la curiosidad de cómo se van a elegir los miembros y abarte se ha pensado en una figura de primer ministro porque la sucesión del sistema presidencialista pues sería el semiperencialismo que por ejemplo tiene Francia que es un sistema donde hay un primer ministro hay un presidente la distribución de los poderes con la asamblea nacional francesa no sé es quizá un tema o sea en cuanto a la elección y eso también es importante no se toca aquí en Chile existe un sistema de elección proporcional es ahí donde básicamente es que antes del proporcionalismo existía el binominal entonces ahora la forma de elegir y eso tampoco cosas que no se tocaron fue por ejemplo se mantiene el mismo sistema de elección que es proporcional por medio de bloques entonces los bloques lo van votando según la cantidad de participación que tenga sus bloques y también van arrastrando ciertas personas que no necesariamente como fue el caso de Florcita Motúa que en realidad salió por el bloque ¿te puedo comentar algo con respecto a la cámara de regiones? mira, a ver en principio la elección es en forma igualitaria por regiones pero el tema es que a diferencia del Senado que tiene una cámara de discusión de discusión política netamente la cámara de regiones tiene facultades legítimas en forma de desconcentrar la política con respecto a las regiones no no es una cámara segunda discusión a priori la orgánica constitucional podría modificar esto pero a priori está pensada como una cámara de liberación mucho más administrativa con respecto a una autonomía regional ¿ya? en vez de por ejemplo generar diferentes cámaras por regiones del tipo sistema federal como pasa en Estados Unidos donde cada estado federal tiene una cámara o algún tipo de congreso deliberativo con respecto a cada una de los estados federales esto no va a haber un solo organismo deliberativo con respecto a la posibilidad de cada región de tomar decisiones administrativas propias exacto es interesante es interesante como decía muy bien EBG esto llevar la política a instancias deliberativas menores en vez de superiores y de hecho también creo que el error está bien la existencia de la cámara de las regiones uno pensaría que eso daría para una especie de semifederalismo o un acercamiento hacia el federalismo dándole más poder y autonomía a a los a las regiones o bueno no son estados federales pero sí a las regiones de forma descentralizada lo cual a mí me parece muy bien pero el punto es que se pierde la discusión política en instancias más altas a priori la cámara de regiones aunque se parece mucho al senado no tiene las facultades que tiene el senado sino que tiene otras que tienen tienen una matriz mucho más administrativa es interesante pero novedoso es interesante y novedoso pero no no es lo mismo no es lo mismo y está muy alejado a las facultades que tiene que tiene el senado me gusta yo no hubiese eliminado el senado para poner la cámara de regiones sino que hubiese hecho que la cámara de regiones tuviese aún más poderes y tal vez ir hacia un federalismo que tú siempre has sabido que yo soy un federalista si lo sé yo no me cierro yo soy más bien no me cierra el federalismo no me parece una mala idea no la descarto pero también estoy entre estados únicos o federalismo ahí me discuto entre las dos pero esto es una forma de avanzar hacia un sistema federal pudiese ser un primer paso me parece interesante si funciona va a ser muy buena idea y puede cambiar mucho Chile en su forma de administración pero si no funciona va a terminar siendo un senado 2.0 espero que no es por eso es por eso te digo y por eso espero y ahí es donde tengo la diferencia contigo que la discusión política baje a los ciudadanos y creo que ahí es donde a mí no me parece mal que la discusión política baje de las cúpulas y baje a las bases a mí me parece tan poco pero sin eliminar la alta discusión política la alta discusión pública no eliminaría una para darle pie a la otra no creo que sea excluyente creo que creo que en el contexto chileno sí te voy a decir contexto específico chileno sí porque si eres excluyente viejo acuérdate que las bases siempre terminaban aplastando las cúpulas siempre terminaban aplastando las bases y al final la discusión interesante que se da en las bases nunca pasaba a las cúpulas entonces creo que en el contexto de Chile como está ocurriendo es bueno por lo menos por ahora que se saque la discusión de las cúpulas y pase a las bases tanto las bases de los partidos la base creo que eso puede ser un golpe más o menos importante principalmente porque no hay una transición ya no hay una transición entre una y otra cosa sí la iniciativa popular de ley que se consagra en la constitución es una forma de transición entre una y la otra pero creo que técnicamente todavía hay muchos elementos que más que la discusión tiene que bajar lamentablemente se tiene que quedar en los organismos técnicos especializados y muchas veces tener una cámara como el Senado te daba esa instancia donde los organismos técnicos especializados tenían preponderancia en la discusión pública eso sí no siempre funcionaba no siempre funcionaba sí pero no siempre funcionaba porque como vimos con el Tano Santiago hubo otro elemento simplemente se olvidaba al la planificación urbanística por ejemplo otro ejemplo se olvidaba a los chicos se olvidaba al ciudadano y los grandes intereses tomaban el control pero también habían instituciones técnicas deliberativas o organismos especializados que tenían puntos sobre la SIE donde por ejemplo el ciudadano común y a pie muchas veces no tiene ni idea con respecto a lo que ocurre si se construye de cierta manera o no y por ejemplo los mecanismos de construcción en Chile que están súper bien regulados y que son un avance en la construcción a nivel mundial y que no ha evitado una cantidad de centenares de miles de muertes debido a los terremotos son una discusión de alta política pública no de la baja a la gente le interesa tener vivienda más barata ya muchas veces y no solamente tener vivienda de calidad ojo deja de ser tu matis cuando hablo de la baja no solo hablo del ciudadano a pie sino que hablo de organizaciones o sea también estoy hablando de o sea en la organización hay organismos técnicos como las ONG como las mismas organizaciones comunales las mancomunales hay gente ahí hay discusión técnica no es que no la haya solamente que la discusión y ahí se acuerda de que cuando se hablaba de Estado se hablaba de los expertos técnicos y de los tecnócratas que básicamente era la diferencia de los expertos del gobierno versus los expertos que estaban en la ciudadanía que eran parte de diferentes organizaciones o sea cuando yo hablo de ciudadano no solo hablo de la gente a pie sino de las organizaciones que lo representan y ahí también hay discusión técnica ¿entiendes? y ahí profesionales ahí te entiendo te entiendo perfecto pero a ver no creo que uno sea los clientes el otro o sea finalmente los lobbies e inclusive los lobbies que tanto le molesta a la gente que pertenecen al grupo económico importante y todo eso son parte de la ciudadanía y son parte del acontecer que puede deliberar por eso te decía que no sacarlo uno y dejar solamente lo otro sino que ambas cosas pueden convivir y según yo sería ideal que conviviesen a ver yo tomo un punto crítico yo creo que esta constitución es perfectible pero yo no estoy rechazando yo no estoy rechazando ni mucho menos pongo los puntos que a mí me parecen sumamente perfectibles cosas que no me gustan tanto porque estoy tomando una definición sobre estos acerca de lo que a mí me gustaría que fuesen con respecto a lo que es pero lo que es no me parece del todo malo tampoco me parece del todo equivocado es un avance sí por cierto pero no considero que sea un avance suficiente sí en eso estamos de acuerdo pero sí un primer paso la constitución es un primer paso para otras cosas pero un oliviano sé que hay mucha gente que yo creo que por desconocimientos y por intereses creados con respecto principalmente a temas agrícolas se está poniendo o por lo menos está gastando mucho dinero para ponerse a mí en realidad te vano si ya que habláis de eso a mí en lo personal lo que me molesta son las campañas deshonestas porque como te dijiste la discusión la discusión política yo no tengo problema estuve ahí y puedo discutir contigo y tengo los matices y diferencias con respecto a ciertas visiones lo cual está bien y lo puedo discutir contigo no hay problema pero campañas como había uno que se llamaba como un texto de extrema derecha lo que decía yo no existirá más la bandera chilena o se acabará con el sector privado y ahora los comunistas van a hablar y comeremos guaguas ese tipo de cosas me parecen deshonestas de cierto sector porque como tú dijiste yo sé que no es toda la derecha tú eres un derechista de base y sé que no estás en esa pero apunto específicamente y además que hay gente de la concertación como Soledad Vear lo cual me parece un personaje Soledad Vear a ver si bien encuentro lo que está haciendo es maquiavélico pero debo reconocer que ella tiene una inteligencia porque por ejemplo el tonto de Cass apuntaba a los blancos al hombre blanco heterosexual por ejemplo y que por eso va a acabar si se acaba con el senado vas a acabar con el hombre blanco heterosexual y es weón estamos en Chile la tontera que estáis diciendo entonces Soledad Vear por ejemplo es inteligente y se da cuenta de eso y dice no esto es un ataque a la democracia a nuestro pueblo mestizo y cuando la escuché yo dije mira si bien Soledad Vear hizo cosas importantes como por ejemplo lo que hizo con la con la Corte Suprema pero también dejó cosas como que el presidente de la Corte Suprema también tiene un superpoder y hay una especie de superpresidencialismo el cual esta nueva constitución elimina y le deja la administración si en parte pero con respecto a lo que había antes y si reconozco que Soledad Vear avanzó desde el antiguo sistema penal hacia el nuevo sistema penal pero si dejó eso de que de que el presidente de la Cámara Judicial por así decirlo era el que tenía el máximo poder y era el que dimía y ahora se lo deja a una Cámara complementaria al cual se va a encargar de la fiscalización de la misma magistratura lo cual me parece bien y es un avance pero como personaje maquiavélico ya que su esposo estaba ahí y era parte también de las concesiones que se llegaban para estas Cámaras entonces yo decía aquí por lo menos este personaje si bien lo que está diciendo es horrible me parece como personaje interesante desde ya plantearse desde el pueblo mestizo y ahí ya lo veía como interesante como personaje maquiavélico como personaje de novela horrible para mí las consideraciones étnicas no tienen más de ahí creo te van se te escucha muy despacio a ver ahí ahora ahora sí las consideraciones étnicas no las veo ni importantes ni trascendentes como te dije conceptos como nacionalidad o etnia para mí en general cuando estamos tratando una constitución no importan sé que no importan pero yo te hablaba en cuanto al mensaje tú sabes que si quieres llevar un mensaje tienes que llegar a un amplio público y a lo que me refería yo es que no va a llegar a un amplio público hablando del hombre blanco heterosexual ella en su campaña entiende que si quiere llevarlo un público amplio tiene que hablar del pueblo mestizo si la mayoría que me va a decir a mí yo soy una mezcla entre españoles e indígenas latinoamericanos y polinésicos tengo abuelos mapuches abuelos rapanui abuelos españoles bueno no vascos voy a decir vascos nunca ellos nunca se reconocían como españoles ellos reconocían una nacionalidad diferente a España pese a pertenecer con su nacionalidad a España entonces sí me reconozco como un más mestizo pero eso las consideraciones de Gales a mí me tienes sin cuidado sin ningún cuidado ya creo que no me también pero lo que te hablaré yo de la capacidad de las campañas como se construían las campañas porque los mensajes acuérdate que los mensajes aparte del fondo tienen que llevar forma eso hablaba de la forma de cómo era Soledad salvear en cuanto lo maquiavélico de su forma entendiendo que tenía que llegar más amplio si quería llevar su campaña del terror con respecto a la constitución porque al final era lo mismo acabaremos se acabará el sector privado y todos moriremos pero por lo menos decía cosas como el pueblo para llevar su campaña entiendo que a ella le complicaba un poco más el sistema jurídico que ella misma contribuyó en crear donde sí deben haber muchos intereses creados y donde hay mucho poder concentrado y el nuevo sistema jurídico que es uno de los cambios importantes de la nueva constitución es un elemento de duda que a mí mismo me generó duda como te decía yo no soy de los que iba a aprobar a priori para nada yo no iba a aprobar cualquier cosa y este es uno de los elementos que a mí por ejemplo la nueva constitución no me parece tanto considerar nacionalidades y etnias y también por ejemplo creencias y formas de organización indígena dentro de la jurisprudencia como alguien que está formado en el derecho me parece un error pero también sé que no hay ninguna diferencia con los convenios que Chile ha firmado en la OIT literalmente Chile se estaba pasando durante años por el trasero convenios firmados con respecto a la justicia en este tipo de temas y la nueva constitución lo único que hace es plasmar lo que ya constitucionalmente está plasmado debido a que estos convenios tienen rango constitucional claro pero que no eran respetados al momento del accionar por eso se hace importante que la constitución los mencione no eran respetados al momento del accionar administrativo pero ya existían claro es que el tema es que existían pero como papel en el fondo como papel mojado pero tenían rango constitucional estos convenios sí lo tenían y Chile los había firmado y los había firmado ella misma más aún y se habían aprobado por mayoría por ambas cámaras entonces y por ambas cámaras en esa época con senadores designados ojo era un asunto que sí es letra muerta pero que tiene validez constitucional que los pueblos indígenas llevan años reclamándolo porque Chile voluntariamente los firmó y son pactos de los cuales no nos podemos salir claro pero si sea bueno salir no pero por eso digo que hay diferentes bueno que se le dé cierta legislatura constitucional a ciertos pueblos originarios por lo mismo que tú decías que al final se transforma en letra muerta al final reconocer eso y darle legislatura para que esa letra muerta pase a ser letra viva por eso si tú me preguntas yo no lo considero un elemento suficiente para rechazar porque literalmente considero que era algo que ya estaba ya que Chile básicamente no se había tomado la precaución de tomárselo en serio pero era algo que ya existía que ya tenía rango constitucional y que ya pese a que no formaba explícitamente parte de nuestra constitución si tenía rango constitucional al existir una norma en la anterior constitución que le daba rango de constitucional a las normas con respecto a derechos humanos firmadas los tratados internacionales pero tú sabes que al aprobar esos tratados constitucionales tenían que aprobar los quórum que eran altísimos al no estar dentro de la constitución y tú sabes bien y al ser normas constitucionales tú sabes que justamente el tribunal constitucional derimía y la rechazaba justamente porque no estaban explicitadas y muchas de estas normas como no estaban explicitadas dentro de la constitución por eso a mí me parece bien que se le dé ahí yo tengo una diferencia contigo me parece bien que se le dé cierta jurisprudencia a las organizaciones me parece aborígenes me parece me parece concordante con lo que existe por eso no considero que sea un cambio porque esto ya existía y tenía que hacerse era un trabajo que tenía que hacerse puede que sea un trabajo mal hecho en esta ocasión ya pero es un trabajo que tiene que empezar a hacerse y la única forma de empezar a hacerse es empezar a generar institucionalidad en el tema ya puedo entender que esta institucionalidad a mí en lo particular no me guste pero es un trabajo que tiene que empezar a hacerse y esta institucionalidad tiene que ser creada y después reformada es un largo proceso en el cual seguramente vamos a estar muy en desacuerdo pero es algo que Chile ya había firmado y es algo con lo que yo sí estoy de acuerdo estos tratados que existían y que se llevan y que se van a plasmar en esta constitución son tratados los que yo estaba de acuerdo en los tratados que beneficiaban la autonomía de los pueblos indígenas que a mí me parece muy bien y que le daban un poco de preponderancia a sistemas jurídicos que siempre han existido en Latinoamérica que tienen que ver con la forma en que los pueblos indígenas derimen por ejemplo temas civiles bajo su propia bajo su propia concepción de propiedad privada y de propiedad propiedad comunal ya no sé si siquiera llamarle como propiedad comunal o colectiva porque es una forma de propiedad muy propia de los pueblos indígenas amerindios y que difiere entre un grupo y otro y que ese tipo de propiedad estaba siendo vulnerada a través de la constitución actual ¿cuántas veces nos hemos saltado la propiedad indígena por vulnerar propiedades colectivas de pueblos porque no son propiedades individuales es una forma de elevar derechos de propiedad también ojo es una forma de elevar derechos de propiedad pero son derechos de propiedad de naturaleza colectiva que no son empresariales que responden a pueblos entonces si tú me preguntas no estoy en total desacuerdo estoy desacuerdo con más con la forma pero que creo que era un tema que Chile había dejado tan atrás y bueno en todos los países latinoamericanos han dejado tan atrás en Perú por ejemplo es un asunto que debería ser fundamental y no lo es porque ahí cualquiera que haya paseado por el Cusco se da cuenta cómo existe propiedad colectiva y de forma brutal y no se toma en cuenta y es un atentado a la propiedad a los derechos de propiedad y yo como a ver yo soy un defensor de los derechos de propiedad yo creo que la propiedad es un derecho humano esencial y no solamente creo en él creo en su defensa pero todos los derechos de propiedad no solamente los derechos de propiedad de las grandes empresas como vos el liberal defiendo los derechos de propiedad individual y también los derechos de propiedad en forma colectiva y también los derechos de propiedad indígena todos tienen derechos de propiedad entonces me parece que estos convenios lo que hacen es reforzar esos derechos claro pero el tema era necesitar con la ineficiencia ¿cachai? me entiende era necesario el refuerzo que está en la constitución era necesario en realidad empezar yo creo que es empezar es un primer paso si ya me hubiese gustado que fueran muchos pasos por delante si que fueran más creativos con respecto al organismo jurisdiccionales que se van a crear también ya creo que no se ni creativo ni se da una respuesta lo único que se hace es generar la discusión política que nos va a llevar a hacer respuesta me parece bien pero insuficiente sí también insuficiente en eso sí estoy de acuerdo contigo insuficiente pero es un avance sí sí aquí sí estamos de acuerdo y a diferencia de lo que muchos alarmistas dicen esto es para defender derechos de propiedad lo mismo que los demás dicen que se sienten atacados por esto no esta constitución defiende y consagra los derechos de propiedad sí solamente que con las campañas de terror de ahora solamente que los derechos de propiedad que está consagrando muchas veces hacen una distinción entre la propiedad privada y otros derechos de propiedad que no son privadas que son colectivas indígenas o comunitarias sí ya y le da mucho poder ese tipo de propiedad que muchas veces en el concepto clásico de propiedad no se contempla ya como liberal a mí me parece excelente de hecho si tú has visto a gente como Benito Baranda o este abogado que me encanta a mí que un liberal un socio liberal que ha estado dentro de la comisión que generó esto el pelado es el ¿cómo se llama? sí que uno de los grandes asesores del lago ¿cómo se llama ese guón? sagal no, no, no que está en la convención es de los que generó toda esta idea y me parecen bien esto es para defender derechos de propiedad y me parece excelente la forma no estoy tan de acuerdo pero no me va a hacer rechazar porque considero que igualmente es un tema que no habíamos tratado y que es un tema en que podemos ir progresando y que la nueva constitución es una obligación de progresar sobre estos temas esta obligación y dejar ya la idea de estado de excepción y transformarlo todo en una guerra terrorista es que al final no se está dando la discusión política si ese es el tema y es bueno que la constitución lo consagre como y veo que por ejemplo tampoco es algo que le guste demasiado a los grupos indígenas que quieren independencia y a los grupos más radicales pero esta visión étnica esta visión étnica tampoco le gusta por lo cual a mí me parece aún mejor que no nos gusta a nadie del todo hace que esto quede mejor y que principalmente no tener nada a tener algo siempre es mejor por lo menos se están abocando al tema si van a tener la discusión política que eso por lo menos va a ayudar a que todo se solucione con estados de excepción ya era ya estaba bueno entiendo que el argumento de Soledad Alviar es un argumento sumamente plausible de una política que yo al menos en su función siempre admiré mucho y encuentro que es un argumento plausible he escuchado argumentos que son del terror que no son plausibles pero ese sí es un argumento plausible que yo puedo respetar y muchísimo aunque no estoy del todo de acuerdo porque como te decía estos acuerdos ya existían ya se habían firmado y tenían rango de constitucional solamente que Chile no había cumplido con la tarea eran letras muertas en realidad y no cumplir con la tarea atacaba los derechos de propiedad derechos de propiedad que muchas veces nosotros no tomamos en cuenta que son derechos de propiedad colectivos que no se ven reflejados en derechos de propiedad de empresa o de comunidad establecida bajo una jurisdicción por un tiempo o por un lapso de tiempo específico sino que tiene que ver con la tradición de estos pueblos donde el derecho el derecho que tenemos nosotros el derecho positivo que tenemos nosotros nos dificulta porque aunque tú no lo creas el derecho anglosajón en este elemento tiene el mecanismo para hacer que la tradición tenga una fuerza mucho más grande que es lo que nuestro que es lo que nuestro derecho positivo de naturaleza menos ligado a la costumbre sino a la escritura de ley menos fuerza tiene ya es un avance por eso las comunidades en Estados Unidos si tienen más potencia las comunidades indígenas porque esos derechos de propiedad derivados de la tradición en el common law tienen mucho más fuerza que en el derecho positivo de naturaleza no sé de la codificación que aunque yo sea un admirador de la codificación de Andrés Bello y yo parta 150.000 lanzas por Andrés Bello puedo decir que el derecho la como no se permitiera la educación para los pobres educación para los ricos siempre ha sido mi crítica de Andrés Bello pero bueno está en el contexto de la época para qué va a educar porque fue el que hizo la famosa y para qué va a educar a los campesinos pero bueno esos son mis detalles que tengo con él pero que se entienden en el contexto de la época pero de ahí también salió las tarrias que está totalmente en desacuerdo con eso o sea son del mismo grupo así que sí sí y no y como te decía hay veces que hay que yo siempre rompo lanzas por Andrés Bello un tipo que admiro muchísimo ya me pondría una polera con su nombre tal vez también lo sabría ahí pero yo tenía ese problema yo siempre con Andrés Bello tuve ese problema pero bueno le parecía bien y que creía en esta la selección natural de no sé si era de Platón o de Aristóteles que los pobres debían ser pobres y debían educarse a aquellos que tenían capacidad no le veía utilidad educar al al que enyuntaba wey pero bueno pero se entienden en el contexto de la época en el contexto de la época sí pero como te decía yo estoy bien no es un elemento que me haga rechazar para nada como te decía me parece bien y me parece imaginativo si tú me preguntas la nueva constitución más que gustarme hay elementos que del del poder ser que son atractivos principalmente un poco que lleva podrían llevar según y con tiempo hacia una autonomía regional que llevase un federalismo me gusta mucho hacia una democracia un poquito más directa pero todavía de forma muy paulatina muy atenuada y también sobre el defenso la defensa de la propiedad privada pero de una propiedad privada en forma ampliada no de una forma restringida una forma donde se reconozcan todas las formas de propiedad y todas las formas de libre asociación y eso a mí me agrada porque no todas las formas de libre asociación son reconocidas actualmente ni por el derecho civil chileno ni por la constitución chilena y eso me parece excelente obviamente yo desde una visión desde una visión socialista obviamente también me parece excelente que se reconozca como derecho las propiedades más comunadas y la de organización comunales como también parte de derecho de propiedad pero hay algunos liberales que sé que no son tú que son ellos que lo único que existe es la propiedad privada y no hay otra y tiene que hacer todo por medio de legislación puede encontrar hasta en el bópolis gente que ha dicho que va a aprobar y que le parece bien pero no yo te hablo de los rancios republicanos en general los que dicen que van a rechazar sí o sí son gente de la UDI y no todos y de republicanos dos de republicanos todos pero los de la UDI no todos y los de la UDI los de ERN que son relativamente pocos en la convención la mayoría van a aprobar y los que están en bópolis también la mayoría van a aprobar los que no están tan de acuerdo aunque tú no creas son los de la democracia cristiana sí han llamado a la libertad han llamado a la libertad a opción aunque tampoco son todos hay que decir que los que están en los de la democracia cristiana son principalmente los pelucones más que los chascones se han salido por eso hoy día parece que la democracia cristiana va a ir a que finalmente los pelucones y los chascones se van a dividir que ya estaba bueno ya no sé por qué estaban revueltos al final es la diferencia entre lo social cristiano y la falange la democracia cristiana a ver cuando se creó el social cristianismo tú ayer lo dijiste muy bien pero te faltó eso lo que generó el social cristianismo son dos formas una la democracia cristiana en un social cristianismo bastante fuerte y otro la falange la visión derechista conservadora de eso mismo ya esa falange tú la puedes encontrar hasta en la UDI la UDI esta partida el gremialismo en su nacimiento está partido por el conservadurismo el neoconservadurismo y la falange ya no se me olvidó mencionarlo tienes razón qué bueno que me lo hayas dicho se me olvidó dentro de la concepción del socialismo cristiano tiene razón la parte de la falange y el socialismo más acercado a la idea socialista si debo reconocer que se me fue gracias por el aporte tebano porque la verdad se me puede mencionar a la falange precisamente usando esos dos elementos la democracia cristiana y la falange precisamente puedo inferir la diferencia para el año 36 del siglo XX entre un partido de raíz democristiana como el partido de la ciudad frente a la falange fundada por primo de Rivera y precisamente en un contexto en donde la tradición del common law del derecho constitucionario era la base de la foralidad del señor Edizcaya que era una forma institucional de los vascos y precisamente era uno de los elementos que acabó por chocar con Castilla porque era una lucha jurídico-política en donde ellos establecían la idea de que su ley de derecho positivo era lo que había que normativizar y las juntas generales que era el parlamento de Vizcaya decían no, es que la tradición es esta y la ley se basa en la sedimentación de la tradición en base a la codificación de estas normas y costumbres usos y tradiciones que hemos venido haciendo y precisamente eso es algo que compartimos en parte con los británicos y que también John Adams el primer vicepresidente y segundo presidente de Estados Unidos de América lo cogió del señor Luis Calle en una visita que hizo a Bilbao y lo trasladó a la constitución de los Estados Unidos de América y precisamente la constitución de Estados Unidos es una constitución pequeñita que luego ha tenido diferentes enmiendas constitucionales incluso se pueden hacer actualmente y bueno tú decías que en principio te gustaba más una constitución pequeña para abarcar un grupo más grande supongo y luego ir jugando con normas inferiores si de hecho es una de las cosas que me gusta de esta constitución que va a terminar siendo una constitución muy pequeña ya muy muy pequeña no me gustan las constituciones tan grandes creo que después hay que darle cabida a la política la constitución debería ser solamente un cuerpo normativo general y muy general en lo posible ¿cuántos artículos tiene? esta tiene mira en la versión no coordinada tenía 112 artículos permanentes y 30 transitorios pero probablemente debido a que EBG se podría dar cuenta hay un montón de lagunas entre artículo y artículo hay temas que van a terminar siendo como 80 probablemente pero como bueno me tuve que salir un ratito pero yo creo que si tú me preguntas así como a grande rasgo yo creo que si hablamos de la constitución si definitivamente un avance yo por lo menos voy a votar a prueba pero lo que estábamos hablando de la extensión de la constitución la extensión de la constitución no es muy grande que digamos ya con los temas legislativos ya perfecto va a tener una extensión de cercano a 80 artículos una vez se entregue la versión corregida el 5 de julio más o menos puede tener un par más un par menos pero por ahí va a andar ojalá ya que porque los demás artículos tenían que ser concordados y hay temas que no que puede que queden fuera y va a estar entre como te decía 75 si que las cosas fuesen muy buenas estarían 110 115 artículos más los transitorios que son básicamente artículos de adaptación entre una y otra va a ser una constitución bastante mínima para los tiempos en que vivimos es muy difícil tener una constitución como una norteamericana con tan poco articulado pero esperemos no tener una constitución demasiado larga ya como por ejemplo pasa en otros países yo creo que ya a lo que da lo que he visto es una constitución corta una constitución bien cortita en España en el 978 si es libre como comparativa y necesito 69 de artículos por ejemplo al lado de eso va a ser una constitución cortísima de hecho la constitución del 80 era una constitución en esencia una constitución corta sabías tenía 150 artículos después terminó siendo una constitución extremadamente larga debido a la cantidad enorme de artículos transitorios y las reformas constitucionales que agregaba muchos artículos terminaba cerca de 200 artículos casi bueno la cantidad de bis que tenían los artículos y de normas interpretativas y de normas A, B, C de E, E, F, G así que fuera una constitución larga pero en principio la del 80 su intención era hacer una constitución corta también siguiendo un poco la tradición jurídica chilena que era básicamente la tradición portaliana donde se establecía un gobierno fuerte y yo pensaba y es mi mayor disgusto con la actual constitución yo pensaba que íbamos a abandonar por fin la tradición portaliana y no lo abandonamos Chile no lo abandonó sigue con la misma tradición constitucional que ha tenido desde 1830 una tradición donde presenta a un ejecutivo muy fuerte con poderes administrativos incontrarrastables y como colegislador el ejecutivo chileno va a seguir siendo colegislador no hay un abandono de la tradición portaliana no ni siquiera hay un atenuamiento muy muy ligero y que da posibilidades para adelante al igual como la constitución lo siento pero no se llegó a los grandes acuerdos para dejar la tradición portaliana pero me parece pero a ver creo que existía un consenso bastante amplio en dejarla atrás y al final no fue a priori existía un consenso muy fuerte por dejarla atrás por diferentes razones porque el nuevo mundo te implicaba ir avanzar hacia adelante desconcentrar el poder del ejecutivo el fracaso de Piñera te había dado un golpe en la cara con respecto al presidencialismo y no se está tomando el camino que se debe haber tomado yo creo que es uno de los puntos que a mi más me afecta con respecto a la nueva constitución pero sí existen puntos para avanzar sobre eso existen muchos puntos para avanzar sobre eso es como la constitución de 1833 la que llamamos de Diego Portales pero que no es de Diego Portales sino que Diego Portales como que la influencia también iba para lo mismo también se quería lo mismo que Chile fuese avanzando hasta sobre la misma base de la misma constitución eliminar el presidencialismo autoritario de hecho se logró pero fracasó con Balmaceda pero este es un mundo nuevo totalmente diferente al anterior en el mundo de Balmaceda cuando se intentó eliminar esta esta fuerza presidencialista que después hasta 1820 hasta 1920 prácticamente se eliminó y el Congreso a través de ninguna norma sino que el puro ejercicio ejercía casi todos los poderes ejecutivo y el presidente tenía muy poco poder fracasó debido a que los que se tomaron el poder fueron una élite aristocrática que básicamente estaba subordinada a intereses hoy en día eso es imposible por eso se quería abandonar hoy en día porque se sabe que hoy en día es imposible que una mera élite pueda tomar todo este poder y administrarlo es imposible debido a la educación debido a los medios de comunicación debido a que el chileno común y corriente tiene mucha más importancia e influencia que una persona a principios del siglo XX sus medios y mecanismos para tomar posición pública y ejercer una postura en el debate político es muy distinto además que el que quisiera hacer eso que tú decides querer tomar el poder a la fuerza a través de una fuerza aristocrática además la única opción que le quedaría en el escenario moderno sería que hiciera una dictadura militar y todos sabemos que los que hicieron una dictadura salieron tres años hicieron una dictadura militar en tiempos modernos después cuando vuelva la democracia no salen en doscientos años entonces tampoco van a arriesgar ese capital político no les sirve ni por si acaso si no les sirve ni por si acaso sería un escenario muy ridículo el mismo ejército chileno vio lo que le significó para él en pérdida de honor y prestigio y también a sus miembros en la persecución internacional que se hizo sobre ellos por las violaciones a derechos humanos que hoy en día no les saldría gratis y nadie se quiere y es lo que cuando piñera lanzó los militares a las calles y uno se dio cuenta que los militares se portaban mejor que los policías los militares ya no están por la tarea no están por esa tarea sí, pues no y por eso me parecía no sé si viste algunos patriotas es lo que tú decís por no entender los tiempos modernos había uno de estos patriotas chistosos que va y deja una carta para que el ejército se pronuncie y salgan y eviten la nueva constitución y en realidad es chistosa nomás es no entender el mundo en que vivimos en el mundo en que vivimos se tiene que dar una discusión política pública desde las bases ya yo no eliminaría la alta discusión pública para nada pero sí las bases tienen que estar mucho más presentes tiene que haber una transición hacia un empoderamiento de la ciudadanía yo aquí lo veo como te decía no lo discuto desde un punto de vista ideológico político intento verlo desde un punto de vista casi histórico un análisis histórico sí que puede tener sus subjetividades pero intento inclusive separarme de mi ideología por eso intento como te decía ser lo más neutral posible intento pero por eso mira Tebano yo en mi caso por ejemplo yo también intento lo mismo pero la diferencia de la neutralidad es que yo reconozco mi sesgo socialista de que miro desde ahí y claro intento como tú decís por eso acepto cosas como el federalismo por eso te terminé aceptando los dos tercios ¿cachai? porque a pesar de que soy socialista te acepto ciertas cosas que tienen que ver con el con el concentrar con el otro que en este caso el otro sería un liberal pragmático que cree que los derechos de propiedad son esenciales pero también no me cierro a que un gran error del liberalismo chileno solamente considerar los derechos de propiedad en función a la tradición jurídica occidental yo aquí creo que debemos ser más amplios que todos los derechos de propiedad son defendibles y en ese sentido esta constitución me parece excelente también que el respeto de la igualdad jurídica es esencial consagrarla en virtud también de nuestros errores históricos con respecto a las minorías sí uff Chile tiene pero errores a ver estos errores históricos con respecto a las minorías es un tema que se intenta abordar desde que existió Chile a ver Chile es un estado que desde el principio se fundó en la idea de la resistencia mapuche desde el principio sí ya en el ejército en nuestros signos patrio Chile se fundó en su diferenciación con España no solamente sobre la base del criollo se hizo una diferencia desde el contexto indígena ya y eso ha sido solamente panfletos y símbolos tiene que pasar de ser de símbolos y panfletos a ser algo real y eso podría llevar a la terminación de un problema que histórico que lleva casi 300 años que se lleva desde la conquista este es un tema que se lleva desde la conquista no solamente de Chile que viene desde antes que España lo hizo mejor que nosotros porque España reconoció la autonomía de los pueblos mapuche que cuando cuando inició la existencia de Chile Chile quiso incorporarlo dentro de su existencia pero lo incorporó mal se intentó incorporar desde el principio desde el principio en las fuerzas armadas chilenas el componente indígena era fuertísimo en nuestras instituciones los símbolos indígenas eran fuertísimos pero esto tiene que dejar de ser símbolo ya pasaron los tiempos para que esto deje de ser símbolo esto se tiene que empezar a considerar seriamente la mayoría de los chilenos tenemos ancestros indígenas yo mismo entonces no es un no es un asunto a no considerar y de hecho en el mismo estallido social nadie no impuso que la bandera mapuche salió de manera eso te habla de hay un es que hay solo nadie hay un autor hay un autor reconocimiento del chileno con respecto a eso chileno se auto reconoce como un mestizo pero no un mestizo de cualquier etnia indígena sino que un mestizo mapuche la mayoría la mayoría de nosotros tenemos algún algún pariente de reche ya y aunque yo por ejemplo pueda estar súper en desacuerdo con los intentos de independencia o generar nacionalidades étnicas hay si hay un punto cultural que tiene que ser reconocido y en el cual se tiene que avanzar y creo que esta constitución es un paso para por primera vez en nuestra historia llevar los símbolos a los hechos estos símbolos existían estos símbolos todos los respetábamos y estos símbolos no eran más que letra muerta y símbolos para decir que bonito ya gigantesco el capitán colipí viva la sargento candelaria juan de dios aldea que salta con prat que grandes ¿cachai? esto es llevarlo a un punto más esto es decir ya no vamos a hacerlo realidad vamos a vamos a hacer que chile sea el chile que los padres fundadores pensaban que iba a ser en ese sentido yo me parece me parece muy bien estoy de acuerdo creo que es insuficiente pero creo que es un avance estamos de acuerdo los dos que es insuficiente que podría haberse avanzado más y que pero que definitivamente un avance con respecto a la del 80 yo en eso también estoy completamente de acuerdo contigo yo voy a aprobar con alegría sí yo también y habiendo leído la nueva constitución no finalizada ojo no hemos leído la nueva constitución finalizada hemos leído su articulado no corregido sí hay una corrección importante que se está realizando en redacción y en todo cuando esté lo primero que va a hacer es pedírtela y volver a leerla pero no creo que cambie en lo esencial apenas salió apenas no, no va a cambiar en lo esencial para nada esto es solamente una corrección tiene que articularse los artículos los que no aparecieron si tú te fijaste habían 65 artículos los demás no aparecían porque o no tienen una aprobación completa o no son artículos terminados o no hay acuerdo en toda su redacción tampoco hay concordancia entre uno y otro así que tienen que existir un par de artículos que concorden entre uno y otro para dejar la constitución más redondita que son temas de constitucionalismo moderno muchos de estos articulados van a aparecer en todas las constituciones del mundo y aparecen en todas las constituciones del mundo pero pudiese que muchos de ellos no existan entonces es lo que te decía van a ser entre 75 y 100 artículos va a ser una constitución bastante simple ojalá y es lo que no ha hecho ver los artículos que han aparecido hasta ahora ha aparecido un avance importante un hito histórico en muchos puntos no un cambio no un cambio no un cambio no hay un cambio fundamental con respecto a lo que existía no hay un abandono de la tradición constitucionalista chilena que viene desde la constitución de portales no hay un cambio ni en la administración pública fundamental ni en la administración de justicia ni en el congreso que sea fundamental o una revolución o algo que te asemeje a constituciones como la venezolana o alguna otra no tiene nada que ver con la constitución boliviana ni con la colombiana ni con ninguna que yo conozca tiene mucho más que ver con la constitución del 33 de acá mismo Chile con la constitución del 25 de acá mismo Chile y con la constitución del 80 ya que muchos renegamos y que no nos gusta porque fue hecha en dictadura pero una constitución también muy parecida a la del 80 rescata el constitucionalismo chileno de toda la vida y lo mantiene no lo cambia que a mí no me gusta eso sí, perfecto pero a las constituciones que más se parecen son las hechas en Chile es casi una gran mega reforma de la del 80 más que una nueva constitución totalmente nueva o una gran mega reforma para los nuevos tiempos de la constitución del 33 esperaba algo diferente me gustaba el constitucionalismo alemán el de la constitución alemana finalizado la segunda guerra mundial me gustaba mucho esa constitución yo hubiese tomado esa constitución y hubiese casi copiado artículo por artículo pero los constituyentes estaban pensando en otras cosas y tuvieron algo un resultado absolutamente distinto no me parece el tomar para nada lo aplaudo creo que una realización bastante completa y que da paso para que a futuro pueda haber algo más para que se pueda desarrollar y avanzar sobre los mismos puntos en que se generó esta nueva constitución y que esta constitución pueda a futuro dar a un Chile federal a una administración pública más pequeña más descentralizada con más poder en lo regional con más poder en cosas que esté fuera de Santiago y con una integración intercultural más grande porque digamos en Chile está llegando mucho inmigrante y va a seguir así va a seguir así y va a aumentar ya lo que nosotros reconocemos como chileno va a pasar a ser algo mucho más intercultural dentro de lo latinoamericano y también dentro de lo mundial porque no solamente están llegando más latinoamericanos a Chile están llegando chinos japoneses europeos aquí va a haber una multiculturalidad mucho más grande y creo que eso a veces y uno de los puntos que a mí no me gusta tanto que eso se olvida para darle importancia a la plurilacionalidad cuando la interculturalidad debería ser el punto central para los nuevos tiempos que vienen abordarlo no estoy en todo desacuerdo abordarlo desde el punto de vista de que nos vamos a integrar al mundo desde una plurinacionalidad de raíz indígena y desde esa base integrarnos al mundo no me parece mal pero a mí no me gusta el etnicismo considero que diría ser algo abandonado pero creo también que como dije recién 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 llevar este etnicismo indígena que la mayoría de los chilenos que nacimos acá reconocemos y aprobamos y aplaudimos y queremos ya a más allá de símbolos a llevarlo a la realidad es un avance es un avance bueno importante principalmente en materia de derechos de propiedad a mí me parece excelente en materia de derechos de propiedad me parece excelente aunque la forma que se está haciendo no me parezca creo que no estamos del todo desacuerdo pese a que pertenecemos a visiones políticas muy diversas sí y tenemos algunas diferencias con otras cosas pero si es verdad no estamos tan en desacuerdo y aprobamos desde el punto de vista muy distinto muy diferente yo aprobó principalmente por democracia aprobó que es un avance y aprobó porque es un desafío interesante que creo que no va a ser perjudicial y que va en relación a los compromisos asumidos por el mismo Chile y compromisos en los que yo estaba de acuerdo desde hace mucho tiempo antes por otra parte veo que tú en tu naturaleza más socialista obviamente hubiese querido un avance hacia la igualdad mucho más importante que no existe que no existe ya a mí es el punto que más me gusta que ese avance hacia la igualdad económica y material no existe que esta constitución no se abarca demasiado ni se distrae demasiado en temas económicos y estructurales de la forma de la nación no no se centra mucho en eso para dedicarse a cosas y deseos de igualdad jurídica de defensa de la propiedad de defensa de las minorías de mayor igualdad jurídica entre las minorías y también con respecto a temas más tecnocráticos que a mí sí me gustan que creo que son importantes que son temas técnicos con naturaleza científica y con naturaleza de sostenibilidad económica que para mí son fundamentales y que ni siquiera es para mí son fundamentales que el que no se da cuenta que no son fundamentales literalmente está cargando fuera del texto si en eso también estoy de acuerdo que es importante que el modelo económico sea sustentable yo creo que hay mayores diferencias no vamos a tener especialmente lo que dicen los derechos de agua en el tema de la contaminación en hacer el modelo económico más sostenible y sustentable para no poder acabar con las materias primas aunque eso pueda atemorizar a parte de la derecha más rancia más rancia más extrema no es algo que atenta contra la propiedad y de hecho la defiende yo lo veo de esa manera si yo también lo veo de esa manera no puedes tener derecho de agua si no tienes agua es que así es así no hay derecho de agua si no tienes agua no hay cobre si no tienes cobre no puedes generar una refinería de petróleo si no tienes petróleo y principalmente no puedes destruir una población y joderte los derechos de propiedad de otros por unos pesos por unos pesos si creo que el desarrollo económico es importante si la propiedad privada es fundamental para ese desarrollo estoy totalmente en pos de la defensa de esos temas pero no va a existir si no cuidamos y desarrollamos este mundo en forma sustentable si en eso en eso si que nos chocamos ahí estamos completamente de acuerdo en ese punto yo también pienso exactamente igual que tú pienso que debe haber una defensa como tú dijiste de los derechos más allá de lo económico y que no nos sirve de nada tener derechos de agua si no hay agua y que es importante generar modelos sustentables porque el calentamiento global es un hecho es una realidad es una realidad y aceptarlo como una realidad científica que nos está pegando en la cara que nos está pegando en la cara la gente que de repente vive en las ciudades tal vez por eso tenemos menos diferencia los dos no vivimos en ciudades yo viví mucho tiempo en ciudades pero yo vivo ahora en el campo y es una realidad que te está pegando en la cara una realidad que no puede eludir te va a afectar te está afectando y te va a afectar a futuro no porque necesitamos ahora estamos llegando al punto donde ya el calentamiento global va a llegar a un punto irreversible y que no va a haber manera si no hacemos algo o sea llegó el momento de que hay que hacer algo y en eso la constitución está bien está excelente estoy totalmente de acuerdo por eso por los puntos centrales que esta constitución si le da mucha importancia a eso mucha importancia y que creo que el punto más central de nuestra era aunque los demás puntos yo no estén todos de acuerdo o no sea tan majadero en ello y a algunos me parezcan mal por ese punto el respeto a a a la propiedad futura si nos cargamos el medio ambiente estoy totalmente de acuerdo y voy a aprobar porque esta constitución si hace un cambio en eso hace un cambio muy grande muy grande en eso muy muy grande en eso en las demás cosas no hay un cambio fundamental pero en eso sí y veo que eso es el cambio que le aterroriza a algunos pero no veo por qué es que la derecha rancia a ver la derecha rancia generalmente es con piranoica de ahí salen las tonteras cuando de ahí salen las tonteras de que el calentamiento global es mentira entonces de ahí salen los rancios nazis entonces qué espera de esa gente básicamente los ancas también salen ahí lo fundamental en lo fundamental en lo que es un desafío para ahora la constitución se hace cargo ya se hace cargo bien o mal pero se hace cargo creo que un avance ante la inexistencia de algo por lo cual sí es muy importante mi familia los maragaños tiene una empresa medioambiental de ingeniería medioambiental que hace mediciones de gas y todo eso si a esa empresa no le ha ido mejor le ha ido muy bien pero no le ha ido mejor es debido a que el estado chileno ha considerado que el tema medioambiental es secundario ante cualquier cosa claro es secundario ante el crecimiento económico es secundario ante la educación ante la igualdad ante la pobreza es secundario y no no lo es es fundamental si queremos que no haya pobreza futura tenemos que preocuparnos de eso ahora si queremos que haya crecimiento futuro tenemos que generar ahora no hay un mañana no hay un mañana para eso tiene que ser ahora en eso ni siquiera tengo diferencias contigo yo también estoy de acuerdo los modelos sustentables y además que hay muy no sé si tú habéis visto pero hay muy buenas ideas ahora que habláis de las comunidades de economías comunitarias y de circunstancias comunitarias que han generado con respecto a la sustentabilidad y por eso también me gusta que tendría mayor opinión porque tiene cosas bien interesantes con respecto a modelos sustentables que permitan poder avanzar al futuro en eso las colectividades y la propiedad indígena va un poquito más adelante ellos sí se han preocupado de temas de sustentabilidad desde hace años así que no siglos por lo cual llevan un también tienen un crecimiento respetable no tan grande pero respetable y sin variaciones históricas tan fuertes no y por ejemplo en chillán hay un proyecto súper interesante que tiene que ver con la sustentabilidad de agua y con los riegos entonces sabéis que las pal están terminando contaminando y en chillán hubo un proyecto de unos trabajadores sociales súper bonito que habla de sobre la sustentabilidad del riego del agua para que los regadíos permitan y todo eso se plasmaron en la constitución que tiene que ver con los derechos de agua o sea ese tipo de gente fue la que asesoró cuando vinieron a los a las como se llama a las consultas territoriales cuando se hicieron las consultas territoriales una de las principales organizaciones que participaron y hicieron redacción de cómo debía se tomaron en cuenta todas estas pequeñas más comunales y organizaciones que hay en diferentes regiones con respecto a la sustentabilidad de sus riegos y hay algo que es fundamental los estudios de cuenca sí también que literalmente es algo que hemos dejado de lado algo que nadie se preocupa que los profesionales que trabajan en eso son súper pocos y que hoy en día necesitan apoyo para poder generar cambios con respecto a la administración de esas cuencas es que para que vean lo que te decía en las organizaciones comunitarias hay muchos expertos hay mucha gente que tiene no tan solo el ciudadano a pie sino que también esas instituciones son representadas por gente que especialmente por lo menos lo que yo he visto y en trabajos comunitarios gente que sabe mucho abogado ingeniero trabajador social y un montón de gente tengo un mi compadre el papá de mi hijado fue a hacer estudios de hídrico a Frankfurt en Alemania él le dio un doctorado allá trabaja como consultor para el ministerio de de como se llama de obras públicas chilenos y él es un experto en este tema y tenemos gente de altísimo nivel con respecto a este tema altísimo nivel en Chile si es por eso digo y especialmente en las organizaciones comunitarias que uno pensaría no las organizaciones comunitarias son solamente gente a pie y hay muchos expertos metidos ahí trabajando en modelos sustentables de economía y en el estado y en la universidad él por ejemplo es académico la universidad católica es un tipo espectacular y como él hay 50 trabajando para el estado y para las universidades pero en un tema en que en el resto del mundo estatal se le da muy poco ingreso muy poco recurso donde no existen instituciones especializadas y donde ahora se van a generar para por ejemplo él esto es una oportunidad de que la cosa cambie porque la situación no es urgente ya pasamos de lo urgente ya pasamos de lo peligroso aquí ya se pasó de ese límite y se pasó de lejos y ojo que la situación en Europa para nuestro amigo Juan Carlos no es distinta es igual o peor igual o peor en Latinoamérica y dentro de Latinoamérica Chile tiene una cantidad de recursos hídricos en sus cuencas que ya se lo quisiera a un país como España ya tener la cordillera de los Andes al lado es un es un salvavidas gigantesco es como tener el Himalaya al lado es un lugar donde se juntan recursos recursos hídricos que en alguna época se creyeron inagotables y no lo son por eso digo en ese sentido la constitución hace bastante bien y por eso te digo yo te digo de los trabajos comunitarios porque como trabajador social nosotros no solo trabajamos también traemos expertos que vengan a la comunidad y trabajamos con abogados con como te dije ingenieros expertos técnicos que saben del tema y se hacen proyectos comunitarios muy lindos y muy interesantes con respecto a esos temas y muchos de esos aportaron mucho en la redacción de la constitución a mi la nueva constitución me da esperanza hacia el futuro si a mi igual me da esperanza hacia el futuro y y creo que lo penca es que se han turbiado todo esto por algunas malas decisiones de la de la junta directiva es que esto ya es un tema político que creo que ha sido un error no invitar a los presidentes de manera oportuna a los expresidentes de la república de manera oportuna porque literalmente creo que inclusive viniera hubiese levantado esta nueva constitución con sus brazos y participado en el apruebo ya porque hubiese sido la constitución de él ya porque finalmente aunque no nos guste él la llamó y él hubiese conseguido su varapalo histórico y no hacerlo no llamarlos reduce el conocimiento que la gente puede tener de la constitución la mayoría de las personas que conozco no la han leído te diría el otro día discutía con mi suegro y él está por aprobar pero porque es socialista claro pero no la conoce no sabe hacia qué puntos va no sabe cuáles son sus puntos buenos no sabe cuáles son sus puntos fuertes ni cuáles son sus puntos débiles se comen mucha de la propaganda que dan en la televisión y en la derecha que le temen mucho es donde hay intereses principalmente con respecto a las cuencas intereses creados y pensados para hoy no para el mañana eso es lo ridículo son intereses pensados para hoy son gente que no quiere ver reducidas sus expectativas económicas hoy pero no está pensando en sus hijos ni en sus nietos están depredando algo que después sus hijos van a recibir como tierras muertas así que no se hace algo entonces no lo saben porque no se dan cuenta de la gravedad de la situación es que ¿qué podía esperar de conspiranoico antiglobalista? o sea toda esa gente gente que la malvada del marxismo cultural la malvada destrucción de la cultura la mayoría de la gente no sabe simplemente no sabe y no le interesa leer seguía por un eslogan no 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 me refiero yo no me refiero a la gente me refiero a la gente que que hace ese tipo de campañas como tú dijiste la campaña de la derecha ese tipo el conspiranoico que cree la agenda 2030 casi que un tierra planista si le falta decir que la tierra es plana ojo también la izquierda mucha gente de izquierda por ejemplo mi hermana se quedan con los temas de género y de igualdad de género y eso es todo lo que les preocupa a mí me preocupa el tema medioambiental el tema medioambiental es central el tema medioambiental es central la mayoría de la gente la mayoría de la gente dice oh sí justicia de género oh sí plurinacionalidad perfecto voy a votar por eso porque eso siempre era lo que queríamos la mayoría de la gente que conozco está por eso pero uno le dice en realidad los cambios en ese tipo de cosas son menores ¿ya? Chile sigue siendo presidencialista no hay avance sobre la igualdad no hay avance en esto y se van como decepcionando pucha queríamos más sí pero hay otro punto que sí está trocando y que es central ¿cuál? el medioambiental ah pero eso es para lo cuaso no le importa su vida es Santiago y piensan que la vida en Santiago está asegurada ya entonces como no si en eso tenéis razón hay mucha gente que por fin lo que van a poder casarse y van a votar básicamente por eso no sé si entiendo el punto y que está bien y que está bien yo encuentro que eso sería lo mínimo ¿ya? pero no es el tema que me hace aprobar a mí el tema que me hace aprobar es el mayor cuidado medioambiental y en sostenibilidad que le da a la nueva constitución que yo considero que no era fundamental sino que era tres veces eso ¿ya? que era urgente imprescindible y realmente peligroso no tenerlo si no en eso estoy de acuerdo con la porque ya te digo yo trabajé con trabajadores sociales que estaban en la lucha del agua que estaban justamente con las organizaciones que se veían mermadas especialmente lo que tiene que ver con había un trabajo aquí en el Maule y una reclamación histórica que tenía que ver con las napas subterráneas y con la la absorción de las grandes industrias que estaban tomando el regadío de las pequeñas manufacturas campesinas y por eso digo este tema lo conozco por mi trabajo y conozco trabajadores sociales que están en la misma tuya de la sustentabilidad del ambiente en lo principal y también la otra lucha de reivindicaciones sociales en eso yo creo que estamos de acuerdo el tema de cuenca es urgentísimo es urgentísimo o sea no puede esperar mañana hace 10 años que hay instituciones sociales y agrupaciones que están peleando porque literalmente se están quedando sin agua sin agua para vivir hay problemas para el consumo humano hay problemas para el consumo de los sectores que tienen sí, es verdad y por eso tengo y eso lo conozco desde mi carrera porque conozco trabajadores sociales que han estado trabajando en esa reivindicación histórica y que además muchos de ellos como te dije en Chillán acá en Molina hay proyectos también que trabajaban con respecto al agua en bueno en el maule en general y ellos participaron en la redacción de lo que tú decides esta fundamentación de los derechos de agua ¿cachai? que fueron súper importantes de hecho los artículos que están votados de forma más transversal en la nueva constitución son esos y son varios son varios porque está integrado en casi toda la nueva constitución este tipo de derechos ambientales de cuarta generación que muchos lo reclaman están integrados en la nueva constitución y están integrados de una forma que yo comparadamente no he visto alrededor del mundo porque lo integran la constitución en su orgánica y eso lo encuentro pero positivo y tres puntos más allá muy bueno sí, sí, sí en verdad por eso te digo en esta parte del medio ambiente yo creo que vamos a tener coincidencia y yo te complemento con el trabajo que se ha hecho en terreno y como el trabajo en terreno complementó mucho a la redacción en este tipo de trabajo porque como trabajador social conocí gente que trabajó en esa temática y trabajó en conjunto con expertos porque los trabajadores sociales hacemos eso ya, tenemos esta problemática tenemos esta problemática en la comunidad y no solo trabajamos nosotros sino que buscamos al ingeniero buscamos al experto económico buscamos al abogado con respecto y hacemos equipo en conjunto para poder trabajar estas problemáticas ya las conocía por eso mismo por el trabajo en terreno y si hay trabajos muy bonitos y que de esos trabajos muy bonitos salió la como te dije el caso de Chillán el que te conozco aquí del Maule con una organización que no me recuerdo cómo se llamaba que estaban como tú dijiste por la sequía de las napas especialmente los regadíos que tenían que ver con campos menores que los absorbía la grande industria especialmente con esta mierda de los pinos y toda esa hueá y estaban viendo el trabajo para poder tener legitimidad dentro de la constitución para que hacer modelos más sustentables con respecto a lo económico en esa materia o sea los conozco perfectos son muy bonitos en todo caso un día de esto voy a buscar tengo un amigo que trabaja en eso un día de esto lo voy a enviar con cariño así el pdf que hizo porque conozco uno que trabajó en eso no me acuerdo cómo se llama ese cristian algo se llama ese trabajador social bueno y alguna pregunta adicional con respecto al tema Juan Carlos sí que no encerramos en el tema medioambiental quiero decir que entiendo que dejo de los intentos polarizadores de algunos con más visión partidista cortoplacista en principio va a tener aunque haya gente que no lo haya leído o no comprendan el extenso los trabajos de la comisión constitucional digamos que parece que pueda superar el trámite a partir del cierre del 5 de julio y después pareciera que va a tener buena vía en el refreno en principio pero mira Juan Carlos yo a mí en lo personal ya que hablábamos de eso y hablar también de los temas comunicacionales porque la forma también importante del fondo también importante la forma lo que te hablaba en el antes que hay algunas campañas del terror que como tú decías algunos no la leen o algunos se quedan o al fin los que van a poder casarse o al fin voy a tener va a ser plurinacional y por eso voy a votar y no leen los otros artículos como decía Tebano muchos de estos que de estos y ahí se hace la campaña del terror viste lo que queda en estos gays preparar ser ahora se va a hacer legal la pedofilia y las campañas de terror algunas van por ese estilo otras van ver ahora van a eliminar la ISAPRE el sistema va a dejar de existir el sistema privado y ahora no vamos a poder elegir y nuestros hijos van a ser adoctrinados por el estado a mí lo que de esas campañas que yo francamente cuando las veo digo estas son de lo tonto a lo ridículo pero no falta el que caiga no hay falta el que se crea esos panfletos baratos y y de repente no sé qué tanta efectividad tengan al momento comunicacional porque mira si bien hubo un programa que se llama que yo el otro día lo veía de que se llama de ah es un programa de bueno un este de youtube de un podcast que hablaban y que justamente tocaban el tema de soledad albear como personaje maligno claro y ellos también hacían el chiste y la ponían como el emperador ¿cómo se llama? este el el Dalvader la ponían como la malvada emperadora y hacían el chiste yo decía por un lado pero ¿por qué llevar la discusión al chiste? y así y claro y caer en el mismo juego de la campaña del terror pero en vez de hacer la campaña del terror reírse pero por otro lado mi cerebro decía pero también es importante lo comunicacional porque si solo te centras en el fondo y no haces una forma para que el mensaje sea más efectivo a mí eso a mí eso realmente me preocupa un poco que tanta efectividad tienen las campañas de terror a la hora de la votación del 4 de septiembre es como eso lo que realmente bueno en la votación se va a ver pero esperemos que no genere grandes efectividades bueno pero eso que no tengan grandes que no generen grandes campañas que termine porque se ha visto una cierta disminución con respecto a la prueba y esperemos que no llegue al punto de que termine ganando el rechazo eso es como lo que siempre siempre estas campañas porque veo su efectividad por ejemplo en Estados Unidos o en Brasil o en gran parte de Europa como las fake news funcionan muy bien o sea yo no las miro así como si me río de ellas y si veo los memes y si veo páginas que se ríen de esas sí pero también las veo con preocupación en el sentido de que sé que tienen efectividad y espero que de verdad gane la prueba y que esto no te estas campañas del terror que tú estás diciendo no terminen porque al final no ponen un argumento lo único que ponen es pura fake news y sensacionalismo y por defender en el interés de unos pocos y como no tienen un argumento sólido lo único que hacen es eso entonces esperemos que de verdad no funcione eso es lo que yo espero yo espero que la gente lo haga y que democráticamente salga lo mejor posible y que si la gente aprobó o rechaza lo haga en función de una lectura informada con respecto a lo que hay con respecto a lo que era y con respecto a las obligaciones que chile se había generado a sí mismo y que existían desde antes pero tú no crees que lo haga informada las fake news no tienen una fuerza y que no sería fome que ganar el rechazo por solo las fake news y las campañas sensacionales la tiene pero igual o sea eso es parte del desarrollo democrático y ahí tenemos que reconocer que eso es parte del desarrollo democrático y que aunque no nos parezcan buenos o válidos la comunicación política es importante por eso yo te decía que la discusión política no es algo que yo considere superfluo como mucha gente lo hace y que aplaude cada vez que se restringe la comunicación política y la conversación política y sus instituciones en vez de debilitar esas instituciones porque considera que la discusión política es algo de la elite y está muy lejano a ellos no, no por eso yo te ponía el contrapunto de que en realidad yo no lo veo así yo más bien veo que la discusión baja a las cúpulas lo cual me parece excelente me parece muy bien pero como te decía no, no me veo mucha aprobación en el sentido de oh sí menos discusión política vamos más a solucionar los problemas que existen no, ya al revés más discusión política para que no tenemos los problemas en eso estoy de acuerdo contigo pero el problema es que más discusión política no es bases escúpula si esto es democracia yo voy a aceptar cualquier resultado democrático y me va a parecer bien y si gana la prueba o si gana el rechazo me va a seguir pareciendo bien ya uy yo no sé qué decir o sea obviamente lo voy a aceptar porque está la regla de la democracia y como socialista va a ser culpa va a ser culpa de los va a ser culpa de los constituyentes que no supieron ante lo que yo había generado que era muy bueno según mi idea que estaba bien ya es perfectible es mejorable pero estaba bien no poder desarrollarse comunicacionalmente de forma apropiada ya si gana el rechazo de ellos van a perder la pelea comunicacional que es importante siempre es importante ganarla también creo que se puede decir que hay dos momentos en el lugar ese día supongo que la propia votación de la constituyente que imagino que saldrá adelante y no lo van a rechazar los propios autores de la propia constitución y evidentemente luego estaría el referéndum del 4 de septiembre para que el pueblo diga si acepta o no el trabajo que han hecho pero en principio entiendo que saldrá adelante porque si es rechazada entonces habrá una crisis política tremenda y eso también me asusta de la crisis que vendrá después si es que ganar el rechazo se va puede ver escenarios muy complicados para Chile en cuanto a lo político yo sí lo veo por eso por eso muchos de los que llaman al rechazo están pidiendo inmediatamente otro referéndum para hacer otra constitución ya que si tú me preguntas es porque no están conformes ya pero es que es evidente nadie está conforme ya nadie está contento es decir que los que piden un rechazo para hacer una nueva constitución sería volver a empezar el trabajo de este fero el trabajo desde cero cuando yo digo que igual que estemos todos en desacuerdo en muchas cosas es un beneficio en sí mismo ya me parece bien que estemos en desacuerdo porque la constitución es lo suficientemente restringida y pequeña como para poder avanzar en su modificación podemos empezar una modificación automática de la nueva constitución el día uno que sea promulgada pero vamos a partir sobre una base podemos eliminar artículos rehacer artículos cambiar todo lo que tú quieras pero una vez la constitución esterista que la constitución esterista va a solucionar un tema político y es un buen punto de partida porque es una constitución bastante mínima creo esencial me gustaría que aprobáramos para reformarla a mí me parece todavía muy muy pequeña que hay muchos temas que están dejados de lado y que un muy buen punto de partida para mejorar yo también te conoce un buen punto de partida para mejorar pero no podemos volver porque podríamos generar una crisis institucional muy fuerte yo veo el peligro en ese sentido pero bueno como demócrata voy a aceptar cualquier tipo de camino ya obvio voy a votar a prueba mi idea son esas pero soy una persona normal común y corriente que yo diga algo no tiene tanta importancia excepto la gente que puede verme en este canal o en otro donde yo doy mi opinión y no es todo lo mismo por eso trato de dar mi opinión para tratar de bueno y he hecho lo como yo en ese sentido me siento conforme como ciudadano he hecho lo que he tenido que hacerme porque yo siempre he aportado hice trabajo social gratuito entonces en ese sentido me siento conforme hice lo que como socialista debía haber hecho en terreno si tú me preguntas a mí yo creo que hice mi pega leerla para saber si voy a aprobar o rechazar la ley para saber qué camino iba a tomar ya estoy más o menos definido y que voy a aprobar ya estoy más o menos definido que voy a aprobar pero después de eso voy a ser el primero que va a pedir reformar también 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 lo mismo voy a pedir especialmente en el hiperpresidencialismo en el avance quizás como te dije yo en mi caso no sé si en federalismo entre federalismo o estado único porque ahora las dos ideas me parecen buenas no me cierro ni a una ni a la otra me parecen buenas ideas pero terminar esta constitución lo que quiero dejar bien en claro significa que Chile va a terminar la constitución pero se vienen 10 años de reformas constitucionales y de orgánicas constitucionales 10 años de generación de nueva institucionalidad y lo cual me parece estupendo como socialista institucional eso es lo que queremos mayor poder a las instituciones para que sea un estado realmente no un gobierno y que el estado no sea solo gobierno y rechazar esta constitución no va a significar volver a la anterior porque la anterior está superada muy superada el peligro sí que veo lo que sí veo es que si no se aprueba podemos generar una crisis institucional fuerte muy fuerte si no se aprueba si no se aprueba se van a cambiar los quórums de la antigua constitución para reformarla de a cabo a rabo eso va a ser lo primero que se va a hacer de hecho hay un proyecto de reforma constitucional ya vigente para cambiar los quórums y si tú me preguntas lo más destructor a la institucionalidad es pasar de quórums altos a quórums bajos por eso te digo tú por lo menos estáis de acuerdo conmigo si bien aceptamos el apruebo o el rechazo pero sí vemos un peligro institucional en que gane el rechazo o sea yo creo que con eso estáis de acuerdo conmigo hay un peligro fuerte pero no creo que a ver si gana la democracia el peligro institucional es aceptable a ver hubo un peligro institucional grande cuando llegó la crisis social y salieron más de dos millones de personas a las calles a decir no queremos más la constitución del 80 y es una manifestación de la voluntad soberana bastante fuerte cuando eso ocurre aunque el peligro institucional sea grande y fuerte y eso repercuta en tu bienestar económico uno como demócrata tiene que aceptar que la ciudadanía en su mayoría quiere ciertas cosas pero por eso te digo una votación hubo una votación del rechazo y el apruebo para una nueva constitución donde un 80% de los chilenos votaron que querían una nueva constitución pero por eso te digo y que ahora saliera el rechazo es justamente un retroceso a todo ese caldo de toda esa fuerza ciudadana que se estaba manifestando como lo fue como lo fue lo otro a ver también fue una complicación para muchos ciudadanos para muchas empresas para muchos chilenos como yo que hubiese una voluntad por cambiarlo todo siempre en el cambio hay un peligro en el rechazo o en el apruebo hay un peligro en cualquier solución que se tome hay un peligro hay un peligro para lo que ya existe pero como demócratas tenemos que reconocer la voluntad ciudadana gana el rechazo gana el rechazo ya está pero me refiero yo que veo un escenario mucho más peligroso mucho más catástrofista y mucho más apocalíptico por así decirlo para ponerlo en términos más o menos caricaturesco para que se entienda la idea en el que salga el rechazo hay un peligro pero yo asumo que ese peligro está bien si es que ocurre y que al igual como había un peligro cuando salió toda la crisis social y se asumió democráticamente que había que hacer cambios ahora sin pasar a lo contrario también hay que asumirlo democráticamente que hay que hacer cambios y esa inestabilidad hay que solventarla como sociedad que somos si como con institucionalidad en eso no me pierdo como sociedad tenemos que hacernos responsables de esta situación y intentar solventarla de la mejor forma posible con los mejores acuerdos políticos posibles con las mejores soluciones que se noten así como para un lado fue una cosa para el otro es lo mismo ya tenemos que solventar las soluciones y los resultados que nos da democráticamente la sociedad por eso yo en mi caso esperara que gane la prueba en mi caso igual en mi caso igual pero si no hay que seguir avanzando bien pues creo que en principio con este conversatorio y los argumentos expuestos podemos en principio dejar esta reflexión en torno al cierre del periodo constituyente del término de la cierre de la propia constitución que terminará dentro de unos días y luego pues veremos ya para principios de septiembre cuál es el resultado pero ha sido agradable poder estar con vosotros con Oscar con Leo así que podemos decir bueno yo como te dije me siento como para dar cierre esperanzado como igual en ese sentido concuerdo con Tebano de que me siento esperanzado en que en que esto va a ser el primer pie porque yo también lo veo así a hacer cambio y reforma quizás podemos tener diferencia en lo del senado en la visión del estado que a lo mejor Tebano para el estado es más con los expertos técnicos yo tengo una visión más tecnócrata donde incluyo a las sociedades a la comunidad y me gusta que la discusión política baje a las cúpulas quizás ahí tenemos nuestras diferencias en cuanto yo como te dije nunca he negado mi prima yo miro desde una mirada socialista y yo por lo menos tengo la esperanza de que este va a ser el principio para hacer reformas realmente importantes y sustantivas dentro de la de la sociedad chilena yo yo por lo menos tengo esa esperanza y espero que y realmente espero que la prueba sea para mejor y obviamente si gana la prueba el 4 de septiembre y va a ser los primeros que están en la plaza y dale dale va a estar celebrando porque eso va a pasar gente a salir a celebrar las calles si es que gana la prueba y yo voy a ser de los primeros ahí en la calle celebrando así que esa es mi esperanza tengo y además que quiero estar conforme en todo este proceso porque creo que he hecho mi aporte ciudadano he trabajado desde las organizaciones he estado con desde el mismo estallido social estuvimos haciendo trabajo social gratuito que Emilio me molesta a mí que eres un esclavo que ahora haces trabajo gratuito pero pero yo me siento conforme con el trabajo que que hicimos en terreno y que desde ahí desde ya incluso desde antes siempre he tenido que me siento por lo menos yo conforme esto ya es una reflexión mía personal con respecto de que yo como ciudadano en eso si me da paz como ciudadano hice lo que debía haber hecho hice lo que a mí me correspondía como ciudadano y en ese sentido me siento tranquilo lo mismo de leer la constitución de de claro que todavía me falta terminar de leer algunas cosas pero estoy bastante informado y me siento igual que Tebano yo creo que voy a ir a votar alegremente entendiendo de que este es el principio de regenerar verdaderos cambios para la ciudadanía por lo menos desde mi perspectiva esa es mayor esperanza y es esperar que el cambio de la prueba sea para mejor eso es por lo menos mi reflexión final Tebano por mi parte que puedo decir he comprometido siempre con la democracia que salga lo que salga sea lo mejor para Chile esperando eso y eso básicamente obviamente voy a votar a prueba y me parece absolutamente bien lo que estoy pero si resultara otra cosa me parecería igual de bien no voy a celebrar generalmente no celebro resoluciones políticas de ninguna especie celebro cosas celebro cosas de mi familia nada más y nada esperando que lo que ocurra sea lo que sea que ocurra tengan los mejores resultados espero que todos tengan los mejores resultados y que todas las cosas funcionen eso podría decir y chicos me tengo que ir un abrazo nos vemos en otra ocasión nos vemos en otra ocasión que no 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 no